Tenemos en línea un abogado penalista, para hablar de esta cuestión que tiene que ver con lo que ha pasado en Caña de Gómez. Con este caso, vamos a poner autos nuevamente, nos quedan 10 minutos a ver si podemos meterlo. Este caso de un, aparentemente un individuo que escapaba de la policía, se mete en un estudio jurídico, justamente que lo está defendiendo de una causa anterior, y el policía intenta detenerlo dentro del estudio jurídico. Se mete a la propiedad privada. Exactamente. El abogado le dice, retírate de acá, no tenés orden de allanamiento, y termina detenido el policía, cosa que hoy fue liberado. Estamos en contacto con Alejandro Ote, que es abogado penalista, y él nos dirá si esto puede ser así, quién tiene razón. Alejandro, ¿cómo te va? Jorge Ferradás y Gustavo Sánchez Romo, te saludan desde REC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? No sé si leíste del tema, o estás en autos, como dicen ustedes. Sí, es un caso que ha cobrado relevancia por la sencilla razón de que esta persona, que estaría siendo aparentemente perseguida por un oficial de policía, un oficial de la fuerza pública, habría buscado resguardo, por así decirlo, en el estudio jurídico de su abogado, y tengo entendido que con posterioridad no solo se lo detuvo, sino que también incluso hasta se dictó la prisión preventiva de este policía, lo cual ha generado, lógicamente, de gran parte de la comunidad, una actitud de rechazo hacia esta situación. Claro está que el policía entiendo, y sin conocer los pormenores de la causa, lógicamente, esto hay que ser muy responsable, pero vamos a hablar de lo que son, en términos generales, una persona que está siendo perseguida, justamente, en el medio de una persecución, se introduce en un local o en una casa, en este caso, el policía no necesita autorización alguna para llevar adelante el allanamiento. Esto está expresamente establecido en el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, concretamente en su artículo 170. Me refiero, remarco la cuestión normativa para que cualquiera de tus oyentes tenga la posibilidad de constatar esto que estoy diciendo, porque la verdad que es una cuestión normativa. Ahora, la pregunta que se suscita es, ¿cómo puede ser que si en principio estaría habilitado, esta persona termina siendo imputada de un delito con prisión preventiva? A ver, Alejandro, discúlpeme que lo interrumpa para que no avance, porque me quería preguntar algo respecto a esto que usted dice. ¿Esto tiene que ser en flagrancia? Es decir, ¿el policía tiene que haberlo visto o perseguido porque estaba cometiendo un delito o no necesariamente? No necesariamente tiene que ser en flagrancia. Se habla de una persecución. El Código no habla de la flagrancia, no tiene que haberlo visto en este momento. Tiene que hablar de una persecución. Esa es la palabra que utiliza el Código. Es persecución, no flagrancia. Bien, bien, bien. Continúe, por favor. Quería que quede claro eso. Sí, le decía, evidentemente, quizá lo que no ha quedado del todo claro es que se tratara de una verdadera persecución o quizá que no existían motivos suficientes para que se lleve adelante la persecución. Entonces, si no hay motivos suficientes para que se lleve adelante la persecución, se caería o faltaría ese requisito que establece el Código y consecuentemente se llevaría adelante un allanamiento ilegal de morada por parte del policía. Ahora, la pregunta es, ¿la prisión preventiva se termina dictando la prisión preventiva en contra de esa persona? Reitero, desconozco cuáles serán las particularidades y los pormenores del caso, pero la verdad parece que aplicar. La medida cautelar de máxima puede llegar a sonar un tanto exagerado en la situación. Lo importante, doctor, es que no necesita ninguna orden de caución para ingresar, aun cuando violente la puerta, por ejemplo. Es que lo que está haciendo el hecho de violentar la puerta, lo único que está haciendo es llevar adelante o continuar con la persecución. Pero tiene que estar dado sí o sí ese requisito. De lo contrario, se torna totalmente ilegítimo y arbitrario. Bueno, a ver, no, no, no le entendí. ¿Me lo aclara eso? Claro. El hecho de que haya cerrado la puerta, hay que ver si ha cerrado la puerta. Supongamos, supongamos que entró primero y cerró la puerta. Si está en el medio de una persecución, imaginemos que cualquier persona alcanza, cierra la puerta y dice, estoy, no sé, como si tuviese una especie de asilo. Claro, claro, claro. No, no, eso no existe. De lo contrario, fíjense qué fácil sería. No, la puerta está abierta y la tumbada de una patada llegaríamos a un absurdo. No hay puertas, hay cortinas. Imagínense en lugares que conocemos, por ejemplo, en Las Villas, por ejemplo, que muchas casas no tienen una puerta como la conocemos en todos lados. Dicen, no, tiene otro tipo de protección, que opera como tal. No, no, eso no incluiría. Está bien. Doctor, bueno, desgraciadamente no estamos yendo del programa, pero la verdad que fue muy esclarecedor, nos quedó bastante claro. De cualquier manera, no sé, ¿usted está de acuerdo, digamos, que haya sido liberado el policía hoy? Digamos, se dio lo que se tenía que dar, ¿no es cierto? Yo sería un irresponsable si les digo que sí o si no, sin conocer los fundamentos de la resolución. Pero por eso invito a los oyentes a que busquen en internet nomás nuestro Código Procesal Penal. Está esto en el artículo 170, Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, artículo 170, insisto, tercero, de muy fácil lectura y podrán corroborar lo que acabo de exponer. Claro, porque la segunda parte del relato es la expresión popular que salió a defenderlo a la calle y eso le dio otro ribete al tema, pero ya forma parte de otra discusión. Por supuesto, por supuesto y reitero, es siempre fundamental contar con la información de la causa para dar una respuesta adecuada y lógicamente de calidad. Doctor Alejandro Ote, ha sido usted muy amable, muchas gracias. Por favor, a disposición. Buenas tardes. Gracias. Alejandro Ote, abogado penalista, bueno, que echó un poco de luz. Nos aclaró el punto central. Si puedo, no puedo entrar. Exacto. Evidentemente puede.